Por allá está mi compa, hay una serpiente en mi bota Compa, ya estamos listos para hacer producciones Temo Corona Ya andamos aquí en esos tratos mi Temo ¿Y el yuyo? ¿Y el yuyo? ¿Y el yuyo? Queridos amigos, estamos aquí con el grupo Rescate Con nuestro buen amigo baterista Adrián Con nuestro buen amigo Héctor Y con el compositor del año, mi compa Alex Ahí nomás mandamos para los que ya están listos para grabar A ver, doble calcetín, ¿por qué? ¿Por qué no llenas el zapato o qué? Me quedan grandecitos pues ¿Te quedan grandes? Es lo que detrás del traje Detrás de traje Por allá está mi compa Hay una serpiente en mi bota Allá está mi compa Budi Vamos a ir allá con mi compa Budi ¿Qué está haciendo? Yo soy tu amigo fiel Compa Budi ya está listo para echar Compa Humberto ya está listo para echar la rola Vámonos Ya, ¿cuál vamos a echar? ¿Nayarit? Nayarit La de Cera Zambada Cera Zambada y ¿cuál otra vez? Nada en serio Nada en serio, quizás todavía Pero todavía no La de aguerras La de guerra Ando en guerra También probablemente El compa es el El compa es el compósito El torres El torres ¿Qué torres? El torres Así El torres Ah bueno vamos a seguir Allá pinche Llegó Buzz Lightyear Mi compa Bachoco Ya estamos listos para hacer producciones Temo Corona Ya andamos aquí en esos tratos Vamos a empezar ya Vamos a empezar ahorita a echarle chingazo Y que Dios nos cuide y nos proteja Así debe ser Así que amigos no se desconecten Grupo Rescate Vamos a empezar Estamos empezando proyectos nuevos Canciones nuevas Hay una serpiente en tu bota Dice por allá mi compa Buddy El de Toy Story Bueno amigos vamos a empezar Ya estamos listos Con Grupo Rescate Y pues A darle A darle A darle Miren nomás Miren los muchachones Que barro Soltero Soltero Y soltero Cazado Cazado No le saques Que no me quita fuera de cámara Que era soltero Ahí no va Bueno vamos a darle Queridos amigos ¿Y el yuyo? 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 Ah mi compa Humberto Y de este Como le iba diciendo Oye y el yuyo Oye y el yuyo ¿Y el yuyo? No le dejaron venir yo creo ¿Eh? Oye compa Humberto ¿Y el yuyo? ¿Y el yuyo? ¿Y el yuyo? Le pega a la vieja Le pega a la vieja No viejo No ¡Bachoco! ¿Eh? No ya duró No ya duró Oye ¿Y el yuyo? No No hombre Primera tacha 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 Primera tacha